¡Hola mis amigos! Bienvenidos a un nuevo video, esto es El Muro de la Fama Y yo soy Claude Bigman, Cecilia Galeano es la noticia de hoy junto con Sebastián Rulli Que al parecer tiende a ser infiel, lo cual pondría en duda y en jaque lo que hace poco dijimos acerca de Angelique Boyer Con la compañera de Sebastián Rulli en la serie El Dragón Ella duda, ella tiene celos y el sexto sentido de una mujer nunca falla Y con estos antecedentes que estoy por decirles que confesó Cecilia Galeano, pues es más dudosa todavía ¿Qué dijo? Bueno, para empezar, Cecilia Galeano no es muy creyente en el matrimonio Sin embargo, aceptó a casarse con Sebastián Rulli, ¿no? Después de siete años de noviazgo y pues el que se quería casar era Sebastián Rulli Así para que fueran felices Pero todo fue más difícil para Cecilia luego de enterarse de la infidelidad Ella dijo, eso ya está pasado Para mí la llegada de Santiago era finalizar mi familia O sea, el hijo de la pareja, de su pareja Ya había logrado a mi familia y además Trabajaba y ayudaba a mi marido Hacía todo lo que una mujer supuestamente tenía que hacer Y cuando nace Santi, me operan de quistes cancerígenos Me separé casi amamantando, ¿no? Es el hijo que tienen en común Y es que en este caso Al final había una tercera en discordia Cosa que no mencionó ¿Ok? No mencionó su nombre, no la quiso quemar Pero bueno, porque dijo que ya es pasada Y sale aquí una foto de ella con su hijo No ha tenido como suerte en el amor No mucho Pero, pero Pues los engaños de Sebastián Rulli Sin duda han sido polémica Totalmente Y pues ya para que Ya para que O sea, hayas querido divorciarte de alguien Así, el papá de tu hijo Tan guapo y todo Es porque Tal vez no fue la única Tal vez no fue una tercera en discordia, amigos Tal vez fueron varias en discordia Entonces, Angelique Sí, chécate, cuídate Por aquí, pues esto fue lo que dijo A Laura Bozzo Que salió con su gran estreno de Laura Sin censura, ¿no? Entonces, pues bueno El modelo señaló Que los errores que ha cometido En cosas pasadas Pues no es como su culpa, ¿no? Y hoy está con Angelique Boyer Cosa que ya había aclarado Cecilia Que no era la tercera en discordia Pero sí le hizo una indirecta Como de Ellos viven en la casa Que él y yo construimos Ok También dijo Yo soy bien estúpida Dijo Ceci, ¿no? Porque le preguntó Cómo Bozzo le preguntó Cómo le hacía para darse cuenta Cuando un hombre le es infiel Y Bozzo Admitió que también ha sido Muy ingenua En el amor Entonces, pues lo que los une a Bozzo Y a ella es eso, ¿no? La infidelidad Entonces, pues Dijo que Esta infidelidad No la iba a perdonar Y esa fue la razón Por la que ellos no continuaron Y, pues Santiago se quedó Sin sus papás Juntos ¿Crees que esta historia Se vaya a repetir Con Angelique Boyer? ¿Crees que haya cambiado Sebastián Rulli? ¿O una persona infiel Es infiel Para siempre? ¿Y que es muy probable O que le vaya a ser infiel Angelique O que le es O que ya Le fue Ahora sabiendo esto ¿Crees que si tuvo Algo que ver Con su compañera De El Dragón? ¿Crees que si siguen En contacto Es porque Futuramente le va a ser infiel? Wow, mis amigos La verdad Es que todas estas cosas Me hacen dudar mucho No quiero pensar En Angelique Boyer ¿Cómo estará? ¿Tú qué piensas de todo esto? Déjame tus comentarios Dale like al video Si te gustó la noticia Y no olvides suscribirte al canal Aquí está el botón Para que seas de los primeros En enterarte ¿Qué está pasando con los famosos? Esto es El Muro de la Fama